La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, a través de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática y la Delegación Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, CDESOL, firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes realicen su servicio social, prácticas profesionales y estadías de verano. Gustavo Urquiza Beltrán, secretario académico de la UAM, Jorge Mid Ocaranza, delegado federal de la CDESOL Morelos, y Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad, firmaron este convenio de colaboración que tendrá una duración de tres años.